Yo soy un pobre que gasta venero No tengo mucho, les doy muy sincero Pero mi gusto siempre me los doy Yo no aparento, yo soy lo que estoy Soy el Popeye, yo de ti me apellido De California su centro soy yo Tengo amistades, un que otro enemigo No me detiene el cego, me camero Sé con quien cuento y quien cuenta con el mego Me cana el gordo, lo verán altero Emmery, Rolex y el Raymier mi equipo Y por el mocho Torres muy querido Y ahora un saludo A los pobres Así nomás, compa No se equivoquen y me subestimen Que yo a nadie me le echo patarás Porque aparece al querido asustarme Luego de pronto se asustan patarás Cuando he peleado también me ha noqueado Y no me agüento, me vuelvo a parar Calo la banda y conjunto norteño Ya sea de gusto, no más por no más Cuando me activo con toda mi raza Junior Barrasa no sabe cantar Esas canciones que a mí más me llegan Tanda, 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 las han de escuchar Tanda, 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 tanda